Desde hace poco más de dos meses, diversas empresas de la provincia de Granma se enfrascan en devolver su esplendor al principal parque de diversiones del territorio. Entre las entidades destaca el accionar de brigadas del Sistema de Recursos Hidráulicos. De acuerdo con información de Yacel Vázquez, subdelegado adjunto de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, las empresas del sistema tienen a su cargo la reanimación de dos áreas destinadas al baño infantil. Una de ellas, novedad para este verano. Según explicó el directivo, se trabaja en la rehabilitación de una piscina para niños pequeños y en la adaptación de un área de baño destinada a menores de entre 7 y 14 años. Entre las labores, sobresale el restablecimiento de toda la parte del drenaje y la red hidráulica que garantiza la entrada de agua a la piscina, además de la parte civil, la construcción de aceras, registros afectados y la jardinería. La reanimación del Complejo Parque Zoológico Bayamo, conocido popularmente como Parque Granma, es un anhelo que cada día parece más cercano. Estos hombres y mujeres, liderados por las máximas autoridades granmenses, se empeñan en devolverle su vitalidad a este sitio tan emblemático para la familia granmense. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.